Obra, Emberachamí. 2008, escultura. Artista, Rosenberg Sandoval. En una urna de cristal, sobre un pedestal, se observan unas botas pantaneras negras de caucho con suela amarilla. Tienen incrustados fragmentos puntiagudos de huesos de humano de color amarillento y desgastados por el tiempo, similares a las púas de un puerco espino. En la parte superior de las botas, se incrustan huesos pequeños, del grosor similar al de un dedo o a una costilla. Alrededor de la partorrilla, un par de huesos grandes y gruesos, como un fémur, atraviesan cada bota de lado a lado. Para hacer la obra, el artista recogió los huesos de fosas comunes ubicadas en regiones afectadas por el conflicto. El título de la obra hace referencia a la comunidad Emberachamí, también conocida como la gente de la cordillera. Estos indígenas se encuentran principalmente en áreas rurales de Risaralda, Caldas y Antioquia, y han sido objeto de una persecución constante durante décadas. Las botas pantaneras, conocidas coloquialmente como Tipo Venus, son herramientas esenciales en las labores cotidianas de los indígenas y campesinos, pero también han sido usadas por grupos guerrilleros y paramilitares. Esta obra invita a reflexionar sobre el destierro que experimentaron las comunidades Emberachamí a causa de los desplazamientos forzados entre 2006 y 2008. La obra abre la pregunta sobre las consecuencias devastadoras del conflicto en las comunidades indígenas y campesinas de Colombia. Mediante el uso de las botas y los huesos recolectados, el artista Rosenberg Sandoval nos confronta con una historia dolorosa y nos desafía a enfrentar la realidad de aquellos que han sido víctimas de la violencia y la persecución.